Mi artista se llama Pablo Picasso. Es de Malaga, España. Es el mejor de cuatro con tres hermanas. Sus padres son Don José Ruiz y Blasco y María Picasso y López. Un momento muy triste en su vida fue cuando su hermana se murió a los siete años a causa de diphtheria. Picasso le gusta pintar a una edad temprana. Su palabra primera fue PIS, que era la abreviatura de lápiz. Su tipo de arte es pintura de hoyo, cubismo y mascaras africanas. Fue influido por su padre temprana en su vida y la artista famosa Paul Cezanne más tarde. Se murió el 8 de abril en 19 y 73 a causa de un ataque del corazón. Mi obra favorita es Guernica porque hizo en respuesta a la Bombardio del País del Basque, Guernica durante la Guerra Civil Española. PIS, que es una película, aquí está por su vida. ¡Feliz trabajo! ¡Feliz trabajo! ¡Gracias!